En un diálogo con nuestro medio de comunicación, La Minga TV, el alcalde del Cantón Loja, Franco Quesada, se refirió a los trabajos que lleva a cabo para solucionar los problemas de la tubería de conducción de agua potable, con proyectos a corto, mediano y largo plazo. Tres componentes importantes, el uno que se lo va a realizar a corto plazo, el otro a mediano y a largo plazo también. Entonces, en este momento nosotros estamos trabajando fuertemente en la construcción de la línea de alimentación al tanque de la Julio Ordóñez. En este caso, nosotros va a servir para que beneficiarios de la Julio Ordóñez, Ciudad Alegría, las ranfas, electricistas, etc., los barrios cercanos no se queden sin agua. Adicionalmente, nosotros estamos rehabilitando las estaciones de bombeo para servir a las partes que quedan junto a este sector. Por otra parte, la estación de bombeo en Las Pitas también, que obedece, bueno, se va a apoyar fuertemente a los temas de Santa Rosa, Clodoveo, Clodoveo Jaramillo, Clodoveo Alto-Bajo, barrios en este caso San Vicente, perdón, Los Rosales, Yahuarcuna, La Pradera, Esteban Godoy, bueno, y muchos barrios más. El costo aproximado de esta inversión es de 0.6 millones de dólares, y con ello se busca repotenciar la transmisión sura y la construcción de tres tanques de reserva, cambio de tubería y la construcción de una planta de potabilización. La construcción de la planta de potabilización de agua en el sector de Samana con capacidad de 90 litros por segundo. Actualmente está con 15 litros por segundo. Vamos a habilitar las captaciones también con este proyecto 1 y 2 de jipiro para que puedan alimentar la planta de Pucaram y con esto poder resolver en parte el tema de que las personas no se queden sin agua ya a estas alturas de los 10 meses. Adicionalmente tenemos nosotros ya, queremos lanzar la consultoría de aproximadamente que tiene un costo de 2 millones de dólares para el proyecto integral de agua potable. Los dos proyectos, anticipo, de 2.6 millones y el de 4.9 millones se van a anclar al proyecto integral. No es que se hace después el proyecto integral y se los desecha, no, más bien todo esto está con miras al proyecto grande para que Loja tenga de aquí a 30, 40 años agua sin problema. En lo que respecta a la atención vial, el alcalde manifestó que se está trabajando de manera coordinada con las juntas parroquiales y el gobierno provincial. Además, se tiene una propuesta de endeudamiento para adquirir equipos camineros. Esta propuesta se analizará en sesión extraordinaria el jueves 14 de marzo a las 16 horas en la parroquia Malacatos. Por eso es que ahora hemos hecho la propuesta al Cabildo Lojano para que nos pueda autorizar en este caso el endeudamiento de este proyecto importante para adquisición de cuatro equipos camineros que justamente bordean los 7.700.000 dólares. Es algo histórico, nunca antes visto, porque por primera vez en el sector rural van a tener un equipo caminero completo donde esté una motoniveladora, una excavadora, una retroexcavadora, un rodillo, un tanquero, dos bolquetes. Eso es para las 13 parroquias rurales, para que no tengan como antes digo, que estén mendigando una excavadora, un bolquete y ahí por parches haciendo. Sobre la dotación de equipos o insumos de seguridad para los obreros municipales, señaló que se está trabajando en ello para desguardar la vida del personal. Estamos con los equipamientos necesarios, estamos haciendo las agendas y cronogramas de poder darle seguridad a nuestros obreros, sobre todo los de la parte operativa, en este caso de UMAPAN, de higiene, de obras públicas, de parques y carines, que son los que están en el territorio. Pero estamos coordinando con el sindicato y de verdad que estamos llegando a acuerdos concretos en el tema, sobre todo ellos están preocupados en el tema de la seguridad, de la indumentaria que sea la adecuada. ¿Y eso ya se ha dotado todavía? Estamos trabajando en ello. Por ejemplo, en el relleno sanitario ya se los dotó a ellos y en todos los departamentos, en UMAPAN, en obras públicas, incluso ya debe ser un tema de concienciación y de cultura, de que un director debe revisar su personal, que si no está con el casco, con sus guantes, con la herramienta respectiva, con el implemento, no puede ir a trabajar y arriesgar su vida en este caso. Para Aramín, que también informó Edwin Morocho.